Bueno, en este caso, el espacio donde entrenan pertenece a la Secretaría de Deportes de la provincia de Río Negro. Yo trabajo también para la provincia de... para la Secretaría de Deportes de Río Negro. Los días que los chicos están alojados acá, porque algunos son del interior, parte de la estadía de la financia Secretaría, como en este caso la comida, la comida que consumen los chicos, y el alojamiento lo está financiando la Federación Río Negrina de Canotaje. Acá, con respecto a las embarcaciones, acá hay unas embarcaciones que son de buena calidad, son importadas, que las provee la Federación Argentina de Canoas. Son las embarcaciones estas, se usaron en los Juegos de la Juventud, 2018 en Buenos Aires, y cada CTF, porque esto es un CTF provincial, Centro de Tecnificación Provincial. En cada provincia hay un CTF, y cada provincia cuenta con estas embarcaciones que las provee la Federación Argentina de Canotaje. Primero voy al Mundial de Velocidad Junior, que sería sub-17 y sub-18, y después voy, igual que el resto de los chicos, a los Olympic Hubs, y ese está dividido por cada categoría. Y después, un mes después más o menos, voy al Mundial Junior de Maratón, que también es sub-17 y sub-18. Yo arrancé Remarque hace seis años más o menos, pero empecé a entrenar hace un año y medio aproximadamente. Bueno, llevo recién tres años, cuatro años remando con este deporte, nada, muy lindo. Nada, se me dio para ir a los Olympic Hubs, que bueno, ya corro con chicas de mi categoría, y bueno, también además clasifique para el Mundial de Canotaje en Portugal, que bueno, económicamente me tuve que dar de baja, porque no contaba con el dinero necesario. Nada, así que bueno, ahora venimos a prepararnos acá, y ya el 3 estamos yendo para Eslovaquia. Nada, re lindo, ayer llegamos, y ya metimos dos turnos, y bueno, ahora vamos a bajar y vamos a hacer las pruebas, que ayer tenemos 200, 500 y 1000, y bueno, espero que me vaya bien. Bueno, pudimos clasificar a los Olympic Hubs, que se disputan en Bratislava, ahora del 8 al 11 de septiembre, y bueno, ahora estamos acá en la concentración, llegamos ayer, y nos vamos el sábado a la mañana. Perfecto. ¿Cuánto haces que estás remando? Y cuatro años más o menos, ahora en diciembre se cumplen cuatro años. Empecé en Chuele, con Juliano, mi primo, y bueno, ahora estoy remando en Beltrán, en la chacra de Martín Música Fredo, un gran referente de acá de Río Negro, no sé si lo conocerán, y bueno, le quería agradecer a él, porque sin él esto no sería posible. Y muchos nervios, porque bueno, es algo nuevo, y nada. ¿Hace mucho que estás remando? Y yo remo hace aproximadamente siete años, bastante. Sí, bueno, mis expectativas son primero, como pasarla bien, después es toda experiencia para sumar, y nada, bueno, a ver lo mejor.